La noche de este jueves, los diputados del PRI podrían tener algún prospecto definido para proponerlo como gobernador interino de Michoacán. Este miércoles se reunió en la bancada tricolor para analizar el tema en la víspera de que el gobernador Fausto Vallejo Figueroa presente la solicitud de licencia para ausentarse del cargo hasta por 90 días. Quiero decirte que apenas estamos investigándolo, viéndolo, platicándolo y yo creo que para el jueves en la noche ya tendremos algo más avanzado. Está previsto que en la mañana de este jueves el gobernador Fausto Vallejo solicite licencia escrito al Poder Legislativo para ausentarse por 60 o 90 días de sus tareas constitucionales. Yo diría que hasta tenemos que estar sesionando en permanente porque hay que darle certeza jurídica a los actos del Congreso y también hay que darle certeza a Michoacán, no podemos contribuir a la ingobernabilidad. El Poder Legislativo es el órgano que designará al gobernador interino, pero la opinión del gobernador constitucional Fausto Vallejo también será tomada en cuenta. Es la decisión totalmente del Congreso, pero obviamente lo puede platicar con los diputados si hay alguna persona que sea de su confianza. Finalmente, lo decía el día de ayer, el gobierno no es una sola persona. En los próximos días, Michoacán contará con gobernador interino que suplirá la ausencia de Fausto Vallejo Figueroa mientras se recupera de problemas de salud. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cosar TV.